¡Oh, no! ¿Por dónde vamos ahora? Capitán, lo mejor será salir de dudas al estilo pirata. Pito, pito, gorgorito, ya que el pirata se hizo rico, pero bebió mucho ron y perdió el galeón. Entonces, por ahí. Esta cueva es como un laberinto. Es una suerte que tengamos esta cuerda guía para encontrar la salida, Capitán. Sí, sobre todo ahora, que hemos avanzado tanto. Sí, pero ¿dónde está Shellington? Deberíamos haberlo encontrado ya, compañeros. Eso no suena bien. ¡La cuerda! ¡No! ¿Me has estado siguiendo todo el rato? Puedes apostar a que sí. No recibimos muchas visitas en nuestra cueva y por eso nos gustaría saber qué estás haciendo aquí. Bueno, como te he dicho, estoy explorando. Pues has llegado muy lejos. ¿Cómo piensas encontrar el camino de vuelta? Bueno, no lo había pensado. Puede que necesite tu ayuda, la verdad. ¿Qué te hace pensar que yo podría ayudarte? Tú eres un remipedio. Te has pasado la vida buscando la salida de oscuras cuevas submarinas. Eso no ofrece discusión. Y tienes un excelente sentido del olfato. Vuelves a acertar. Sabes una cosa o dos de los remipedios. Espera. Vuelo algo más. Vuelo más visitantes. Son tres. Hay que encontrar a Shellington antes de que nuestras linternas se queden sin pilas. Sí, pero ¿cómo vamos a salir? Desandaremos lo andado. Por aquí. ¿Qué es eso? ¡Octonautas! ¡Shellington! ¿Estás bien? Perfectamente. He descubierto a un gran grupo de remipedios. Eh, hola. ¡Hola! Vaya. Apuesto a que estáis tan perdidos como vuestro amigo. Me temo que sí. Siempre tomamos el camino equivocado. Ya nunca encontraremos la salida. ¿Por qué no? Porque está muy oscuro. Eso a mí me da igual. Soy ciego. ¿Ciego? ¿Y entonces, cómo te orientas? Igual que cualquier otro remipedio. Bueno, utilizamos el resto de los sentidos. El olfato, el tacto y el oído. ¡Qué gran noticia! ¿Y si los remipedios acceden a guiarnos? Podremos escucharlos y seguir sus voces. Y encontrar la salida. ¡Ja, ja! ¡Eso seguro! Octonautas, sigamos a estos remipedios. ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Ya casi estamos! ¡Gracias, remipedios! ¡Los octonautas! Los he buscado por todas partes, pero lo único que veo aquí es hielo, hielo y más hielo. ¿Qué ha sido eso? ¿Suena como la música del acordeón del Capitán? ¡Rayos y centellas! ¡Pero si no es el Capitán Polar! ¡Son las orcas! ¡Quizá puedan ayudarme! ¡Eh, mirad! ¡Quasi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Os he oído cantar y me ha parecido que era el Capitán Polar. ¿El Capitán Polar? Hemos estado con él y Pepe hasta hace un rato. Sí, pero aún no han vuelto a casa. La GAPE se ha estrellado y ahora están perdidos entre el hielo. ¡Oh, no! ¡Cuánto lo siento! No te preocupes, Quasi. Las orcas te ayudaremos a encontrarlos. ¡Oh, no! ¡El hielo se está partiendo en dos! Pepe, salta. ¡Aguanta! Tenemos que quedarnos con la GAP. ¡Vuelve a saltar! Pepe, úsame como puente. ¡Sí! ¡Ya te tengo! Ya los hemos buscado por todas partes. ¡Hey! ¿Qué tal unos brincos de inspección? ¿Brincos de inspección? ¿Qué es eso? Es lo que hacemos cuando sacamos la cabeza para inspeccionar lo que hay fuera del agua. ¡Sí! ¡Observa, Quasi! Bueno, yo no soy una orca, pero un viejo pirata nunca se queda atrás. ¡Horra! ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho! Gracias, compañero. Pero ahí arriba también hay mucho hielo. Será mejor que te quedes con el grupo, Quasi. Sí, las orcas siempre nos mantenemos unidas. Vale. ¡Brinquemos e inspeccionemos todos juntos! 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 ¡Atención! Creo que veo algo. ¡Son Polar y Pepe! ¡Los hemos encontrado! ¡Horra! ¿Qué está pasando? ¡Guasi! ¡Nos has encontrado! Sabía que nos encontraría ¡Los Octobotas! ¿Guasi, me recibes? Es una emergencia, se avecina una gran tormenta y tienes que regresar al Octomódulo antes de que llegue Recibido, pero antes quisiera comprobar que todos los habitantes de la Recife están a salvo Tranquilo, Capitán, volveré antes de que llegue la tormenta Capitán, la tormenta se acerca a gran velocidad Está a solo 10 minutos ¡Guasi! Mantendremos abierta la Octoescotilla todo lo que podamos ¡Gracias, Capitán! ¡Yau! ¡Erizo de man en problemas! ¡Gracias! ¡Guasi! ¡La tormenta está a nueve minutos! ¡Recibido! ¡Te pillé! ¡Ocho minutos! ¡Ya casi he terminado! Trabajo concluido. ¡Regreso a casa! ¡Adiós! ¡Faltan siete minutos! ¡Vamos! ¡Gap! ¡Ve! ¡Tú puedes! ¡Activaré la potencia turbo! ¡Quasi! ¿Me recibes? ¡Regresa al octomódulo ahora! ¿Me recibes? ¡C-C-Capitán! ¡Solo faltan cinco minutos para que llegue la tormenta! ¡Ah! Twick, prepara la Gap C. Voy a buscarlo. Prepárate para cerrar la Octo-Escotilla en cuanto estemos dentro. Acudo en tu rescate, Quasi. ¡Vamos! 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 ¡Allá! ¡A la primera! ¡Capitán! ¡Solo faltan tres minutos para que llegue la tormenta! ¡Lo conseguiremos! ¡Un cable de remolque formado por langostas! ¡Podría funcionar! ¡Capitán! ¡Solo falta un minuto! Gracias, Dashi. ¡Está empezando a entrar agua por la octoescotilla! ¡Tenemos que cerrarla! ¡No, Twig! ¡Espera! ¡Mantén la octoescotilla abierta! ¡Miau! ¡Vamos a entrar! ¡Preparaos para cerrar la octoescotilla! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar!